Buenos días, sí, es muy difícil, tal como mencionás, acá estamos Alto Rosario, Paso y Portal, unidos pidiendo la reapertura y asegurando que en los shoppings se cumple el protocolo, de hecho en los shoppings tenemos doble protocolo, tenemos lo que es el protocolo del shopping, asegurando la capacidad del aforo, toma de temperaturas, alcohol, distanciamiento, barbijo, y además tenemos el protocolo de los locales, tenemos el doble control, en los locales lo mismo, se toma, se pone alcohol, se controla el aforo, el distanciamiento de los barbijos, entonces aseguramos el cumplimiento de los protocolos y pedimos abrir al igual que el resto de los... Hay una opción que es la de delir, pero es una gran duda. Sí, no, la realidad es que comercialmente no es una opción fuerte, viable, se acerca el Día del Padre, el Día del Padre es una de las tres fechas más importantes del año, de hecho es la fecha comercial más fuerte del primer semestre, necesitamos abrir para esta fecha, de hecho el centro está abierto, nosotros desde los shoppings podemos ayudar a descomprimir el centro y distribuir a los clientes, que claramente van a comprar su regalo del Día del Padre, y de esa manera dividir los clientes en toda la ciudad. ¿Han cerrado locales ya en el transcurso del 2020, 2021? Tenemos algunos casos en los tres shoppings, ya no queda mucho margen, la realidad es que estuvimos cuatro meses cerrados el año pasado, 20 días en lo que va de este año, necesitamos abrir para que estas pymes, estamos hablando de un conjunto de pymes, el shopping es un conjunto de pymes, en su mayoría son locatarios de Rosario que están acá, que necesitan abrir. ¿Qué pasa con los tres gastos? La diferencia es el patio de comida, en algunos momentos estuvo el shopping abierto y el patio de comida cerrado. Por suerte en el caso nuestro de Alto Rosario tuvimos la opción de abrir lo que sería el patio central al aire libre y colocar mesas y sillas, improvisamos eso porque consideramos, estuvo aprobado que al aire libre pudiéramos hacerlo, pero bueno, también hay muchos locales que están dentro del mall gastronómico que no han podido abrir. Muchas gracias. A ver, ¿estiman en cuánto han caído las ventas en sí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir y estar presente de acá. Realmente el año pasado hemos perdido casi un 65% de nuestras ventas, lo que nos dejó en una situación financiera crítica. O sea, nosotros estamos en la parte indumentaria masculina y el textil se maneja con ciertos criterios de prechequeado y adelantos de temporada que en este punto quedamos, la verdad que para nada beneficiados. Estamos pidiendo un trato igualitario con los demás locales comerciales que, bueno, aparentemente con los shopping están teniendo cierta rigurosidad que no corresponde. Y la otra, ¿no? Venir a comprar indumentaria y no poder probársela también. Sí, o sea, es... Bueno, pero nosotros estamos preparados para eso. Nosotros hemos cambiado nuestros sistemas de venta, hemos facilitado la posibilidad de que la gente pueda llevarse la ropa, probársela y volver a cambiarla sin ningún problema. O sea, pero bueno, realmente es una situación muy difícil para seguir adelante si no nos abre mañana. Muchas gracias. Es una situación muy difícil. Allí más empleados que están. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede agregar? Digo, digo, porque está la manifestación por parte de ustedes, el reclamo, ya es diario hasta por las redes sociales. ¿Se llega a pagar el sueldo? ¿Se llega a pagar los gastos? No, no. En realidad uno le termina dando prioridad, lógicamente, a los sueldos, porque al tener empleados que dependen de uno, es lo único que es importante en este momento para nosotros. Pero, lógicamente, no se llega a pagar los sueldos. O sea, desde el 20 de mayo que estamos cerrados, esa plata sale del bolsillo de los dueños de la empresa o del locatario, o sea, no hay otra forma de cubrirlos. ¿Han recibido la ayuda por parte del Estado, gobierno nacional, gobierno provincial? En teoría se comunicó de que iba a haber una ayuda por parte del gobierno, pero hoy, siendo 10 de junio, todavía no hay ningún tipo de respuesta y los empleados necesitan cobrar antes del 10 porque tienen compromisos de alquileres, de gastos, de impuestos, con lo cual nosotros como locatarios tenemos que salir a responder por los sueldos y después sentarnos a cruzar los dedos a ver si realmente el gobierno te dice sí, tenés la ayuda o no tenés la ayuda. Más allá de que la ayuda del gobierno es insignificante, ¿no? O sea, no llega a cubrir ni al 50% del sueldo nunca. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.